Muchas gracias a mi equipo por no cortarme esta pedazo de cuafo Gracias Yeah, muy buenas chavales, que tal estáis Espero que estéis de lujo, yo estoy muy bien Y que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues bueno, por el título del vídeo Más o menos lo que habéis visto Es de lo que iba el título Habéis visto una cuafit En el mapa este nuevo Si se puede llamar nuevo Así con niebla, que para mi es la cuafit Que más bonita me he sacado en este juego Y que me la han cortado Me he sacado muchas cuafits que yo considero que son bonitas Pero todas las bonitas me las cortan Y luego las que no me parecen tan bonitas Como ahora luego que veréis otra Que no me la cortan Pues las que no me parecen tan bonitas Me la saco sin que me la corten Y eso es una Un poco Es una lástima Por lo menos a mi me da bastante coraje Y nada señores Que más vamos a ver en el vídeo de hoy Pues como estáis viendo ya En el Aquí En la pantalla Estáis viendo que estoy jugando con el martillo Estáis viendo simplemente bajitas Que voy haciendo con el martillo Y ¿Por qué hago esto? Ya hice un vídeo enseñando el martillo de Thor Pues lo hago más que nada Porque yo en el vídeo que hice del martillo de Thor Dije que Dije que al martillo le faltaban pinchos Y es justo como estáis viendo ahora mismo Lo que le han metido Ahora conforme vas matando Va subiendo el color del camuflaje Y al final acaba con unos pinchos aditos guapos Que bueno, no son tan descarados como a mi me gustaría verlos Pero están bastante bien Así que nada Vamos a estar viendo esto mientras comento un par de cosas Y ahora luego veréis mi mayor racha Jugando con el espectre El martillo Y el tomajau ¿Vale? El espectre Sin duda es El mejor especialista Que han metido ¿No? Para un knifer Me viene muy bien Me viene muy bien Porque no han metido el balístico En esta última actualización Se supone que lo van a meter En la siguiente Los siguientes 50 niveles Así que para que estos 30 días Para que antes de que salga la siguiente actualización No se haga tan pesado Pues nos viene bastante bien Que tengamos El especialista este Pues para que Hacer un poquito más a menos el juego Y para no estar ya tan Hasta los huevos de jugar Siempre con armas de cuerpo a cuerpo Y tomajau Yo ahora me estoy empezando a divertir bastante Otra vez jugando Y pienso que En la siguiente actualización O antes El espectre Lo parchearán un poquito Porque desde mi punto de vista Está un poquito chetado Yo creo que está un poquito chetado Y yo creo que le meterán un Un banete Le meterán un Un toque ¿Vale? Al espectre Bueno señores Lo que digo siempre Todo lo que veis en los vídeos Lo saco de los directos de Twitch Twitch.com O .tv Barra rey tomajau Como mi canal de Youtube Me quedan 3 seguidores Solo para llegar a los 3000 Y me gustaría pues nada Ir avanzando un poquito más Y bueno ya si tenéis Twitch Prime Y si os queréis suscribir Que somos 15 suscriptores Y si queréis pagar por suscribiros También pues bueno Lo que queráis Yo estoy encantado Últimamente estoy metiéndole mucha caña A Twitch Mucha más que a Youtube Ya que Youtube Pues subo un vídeo Y le cuesta tener mis visitas Y eso pues En parte mejoraba bastante Y bueno nada señores Lo dicho Tenemos muchas ganas De que salga el balístico Cuando salga el balístico Voy a intentar subir Un puto vídeo todos los días Quiero cambiar el sistema De subir vídeos Quiero subir vídeos En plan de De partidas Simplemente una partida buena Subirla Y Haré un poquito de todo Pero quiero cambiar un poquito El sistema de De subida de vídeo ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.